¿Qué es el Consejo de Juan Lacaze? Nosotros ya empezamos el año anterior un proceso de hermanamiento con Juan Lacaze donde vamos a intercambiar lo que tiene que ver con deporte, cultura, experiencias municipales es decir, todos tenemos algo para contar, para colaborar y apoyarnos Hubo un particular interés del Consejo de Juan Lacaze y de la sociedad organizada de Juan Lacaze acerca de este programa que se llama Mar al Alcance Este programa lo estamos implementando durante todo el verano aquí en Árbol de Judea, en Atlántida, en La Floresta, en Ciudad de la Costa y en Santa Lucía, sobre el río Santa Lucía y bueno, la dirección de deportes es la que tiene a cargo el personal el que se hace cargo de la actividad nosotros durante el verano se contratan promotores deportivos que son profesores de educación física o estudiantes avanzados de educación física y con ellos se trabaja la atención de las personas que llegan a estos espacios, donde se implementa el programa Mar al Alcance Vinimos en modo esponja, o sea, para aprender, para aprender de todo desde el gobierno hasta los usuarios y ver cómo es esa actividad nosotros tenemos el plan operativo anual y el año que viene lo pondríamos en nuestro plan para tratar de adaptarlo también, nosotros allá no tenemos mar, tenemos río pero este tipo de cosas nos potencia Canelones ya ha colaborado con otros departamentos esto finalmente se les va a donar por parte de la Intendencia una silla anfibia al municipio de Juan Lacaze y alguna estructura más para que puedan empezar a implementarlo me parece muy bien para la gente, usuario de silla de ruedas a que se pueda desplazar mejor acá en estos lugares que hay playa y en verano que se ve en la niña me parece que está bueno, otra opción para la gente en silla de ruedas que al menos pueda disfrutar un poco más de la playa